d más comenzando comenzando no pero espero que se note algo lo ver con lo que metí otro día no hay más vale youtube estamos twitch estamos y el juego entramos venga go venga mi que nieta no yo lo veo bien no se ve lagueado el juego no está bien venga no me voy a comprar el la skin de este del del papá de la de 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 latín ah ya vamos a comprar el sultán hubiera que estar de puta madre Me marqué Una partida Con el Kenyatta El otro día Pero, o sea, brutal O sea, pero brutal Me dieron la jugada de la partida LOL Oro en En muertes O sea, en asesinatos No sé cuántas veces les Protegí de De la diva, o sea Flipe O sea, pedazo de partida que me marque loco Pero partida a partida ¿Por qué me lo te marcas? Si es cuando juegas con nosotros A ver, ¿verdad? ¡Ah! Ojo, ojo, ojo De estar aquí tirándolo Las pelotas Abre tu mente Abre tu mente No te veo, reina No te veo, reina Vaca No es eso, mira Cógete vida Mira Cuida que viene el mono Mira por mí Mono, 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 mono Detrás Detrás, detrás, detrás Estoy muerto, estoy muerto Uh, acaba de disparar la rama Pues la había matado Punto Es nuestro Viene el jugular Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Un poco más Ojo 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 No puedo, tío, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No, aquí está Carga, por favor Me voy a por ellos, eh Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Nazis! ¡Nazis! ¿Qué pasa, pichón? ¡Hombre! Mira, por leer Venga, ya Nervea esto Ya estás jugando Es que en la pantalla no se ve nada Solo negro ¿Cómo? No me jodas, Francis, no se ve nada No me jodas, Francis, que lo mata Francis, mira, a ver en YouTube y en Twitch y en todos lados No me asustes, tío ¿Cómo que se ve en negro, tío? Si yo lo estoy viendo No me digas eso, loco, no me digas eso Vale, vamos Va, hija de puta Francis, Francis, mírame, mírame ¿Cómo que no se ve? No me asustéis Decirme que se ve el directo, por favor Venga, 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 venga Por favor, los que estéis viendo el directo Ponos a ver si se ve que me están asustando Me dicen que no se ve el directo Viene el gorila No, viene el gorila Viene el gorila Racha de asesinatos Venga, ¿quién empuja? No, el que se ha matado ¿Quién? Gorila, gorila, gorila La vi mal, parece Gorila, 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 gorila Por favor, socorro, me pega Me encanta ventana, me están reventando Madre mía, qué gorila más malo Cuánto tiempo desde que no veo uno de tus streams Pero Francis, ¿se ve o no se ve? No me asustes, tío ¿Qué va a dar algo, Francis, por favor, de vídeo? Francis, dime algo, loco ¿Qué las lo matas? ¿Qué, ya no vuelves a ver más streaming? ¿Qué me va a dar un infarto? ¿Qué creo que no es? Buah, chaval, qué locura Francis, contéstanos, por Dios Francis, por favor Sí Se ve bien Francis, coño, no me apegues esos sustos Que me joden la vida, loco Además, no es que se vea bien Es que se tiene que ver mejor que antes Porque le hemos hecho overclock a la gráfica Por eso se ve negro, pues Venga, si George es para arriba Ay, Dios mío ¿Estás de cerveceo? Lo veo mejor Claro que lo tienes que ver mejor Claro que lo tienes que ver mejor A ver si me haces un objetivo Jodo dos medallicas de oro, ¿sabes? En fin 12 eliminaciones Medalla de bronze Ya es hora de que aprendas por allá ¿Algamos por Discord? Sí, espérate que te lo abro el Discord, Francis Espera A ver si me da tiempo Sí, creo que sí Hay que buscarle a este hombre del raid call Para que lo haga algún sitio que se puede A ver A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Valdez, ¿qué pasa, pichón? Bro ¿Por qué no juegas al Battlefield? Porque me va Fatal Maltex, tío Me va fatal Tenemos que comprar La cica nueva Ya está Francis El Discord abierto, ¿vale? Estuve Maltex ayer jugando con el Miriacor Y me puse nervioso, tío Me puse nervioso Porque me va como, no sé, tío Lagueadísimo La beta viva, genial Y los directos Y todo perfecto, tío Pero No sé No sé, tío No sé, no sé, no sé Algo ha tocado Que no tenía que tocar Sí Me he puesto ahí Hacerle overclock a la placa O sea, la gráfica Y no sé si es que he tocado algo o no Pero El 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 Muchas gracias Me saldrá el El Gorgoth El Gorgoth lo veo de puta madre Bueno, de hecho lo veo mejor Más fluido que antes Pero el Battlefield me ha hecho cero Con mi familia Con mi pequeño Viendo su hijo y mi mujer Vida de casado Ha entrado uno Ha entrado uno Va al punto Va al punto Alguien al punto, por favor Al punto, por favor Al punto, por favor Encargaros que estoy jodiendo todos Vamos Me va a reventar Porque yo creo que era Ana La que se ha metido Sí Ana justo Mírala Hay un crash Mierda Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado el lado Me ha reventado Bueno, él también está Nada Intento, intento Daros vida Vale, ya está Porque no te voy a recargar Yo Ole tu polla ¿Te has caído, Francis? ¿Te has caído, Francis? No puede ser Es que consume un montón Desactivo los reflejos dinámicos Joder, malta Es macho Quita todo, tío Lo tengo a mínimo todo Tengo lo de ajustar Lo de la GPU Automática Para que me pille Supuestamente lo que yo tengo He cerrado El Orgygin En segundo plano Para que no te ven Me esté quitando historias Te has perdido Lo que he hecho, ¿verdad? Sí Porque he visto Que había mucha gente Y ahora no hay nada Está activado Aumenta Desactiva los reflejos dinámicos Y aumenta Un huevo el rendimiento Y no se pierda nada de calidad Digo, no lo creo Ah, ¿dónde está eso? Reflejos dinámicos ¿Dónde? 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 Reflejos dinámicos Joder, qué susto me ha dado ¡Socorro! No, no Bah Me voy a poder hacer Valiente Reflejos dinámicos A ver dónde está Eso que dice Maltes ¿Dónde está su tío? Está en avanzado Al punto, al punto, al punto Meteros Está activado No digo Reflejos dinámicos Vale, ya lo he quitado George, macho No te cambizará Eso no me jodas Voy, voy, coño Voy, voy Nada Punto fuera Esto no te jodí Hostia, macho No tengo que cambiar las cosas ahora Vale, eso no lo voy a lo quité Hostia, el crispy Mi habilidad definitiva está lista No vale para nada Vale, pues lo quito Ya te va a poner el culo ¿Razis, estás o te has caído? Sí, bueno, de hecho se ve mejor o no El directo lo veo más fluidito Venga, llego Reparto vida, reparto vida aquí como loco Joder, no te quites el escudo para pegar Así Y, en la línea de la casa Tiene la línea de la casa Y, en la línea de la casa